El helicóptero Todos los que van allá de la ONU Los que van allá de la ONU Van allá de ahí Aquí está la emeralta Mirad Vamos 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque hay guerras chilenos que van a eructar solamente en la base de Valparaíso. Hay bases en Valparaíso, en Talcahuano, en Cuitarenas, en Ikei, en Guadalajos, en la cultura de la tierra. Y está constantemente en movimiento, ¿sabes? ¿Qué es eso para hacer ejercicio? Las agencias de la sirena. Todos los buques que llevan sirenos tienen el muro para hacer un helicóptero, y de hecho en la gala va a dar un helicóptero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!